Película de Agente Venom y Reed Richards confirmado. Después de varios rumores, el día de ayer por fin se confirmó que Pedro Pascal dará vida a Mr. Fantástico, diagonal Reed Richards en el MCU. Esto fue revelado por Matt Shackman, director de la película, por ahora ha sido el único miembro del cast en ser anunciado, pero en los próximos días se podría revelar al resto del elenco. Recordemos que fuentes confiables informan que Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Mosvacrak son los que conformarán a los cuatro fantásticos, junto al actor chileno. Fichar a Pedro Pascal como uno de los personajes más importantes de Marvel, que seguramente será clave para la saga del multiverso, es una decisión acertada, el actor es carismático y muy querido. Solito él puede llevar gente a las salas de cine y tener un efecto similar al de Robert Downey Jr. con Iron Man. Sí, yo también hubiera preferido que mantuvieran a John Krasinski, también concuerdo en que Pedro Pascal no se parece tanto al personaje, pero es un gran actor que seguramente nos entregará un Mr. Fantástico memorable. Ahora, recientemente Disney reveló muchas novedades en torno a sus futuros proyectos, entre ellos tuvimos novedades sobre el MCU. Aunque no son muy buenas noticias, ya que de acuerdo con Bob Iger, en 2025 solo tendremos dos películas, Los Cuatro Fantásticos y Capitán América 4. Originalmente íbamos a tener cuatro, las dos mencionadas, además de Blade y los Thunderbolts. Pero parece que estas últimas se retrasarán hasta 2026, lo cual también podría retrasar el resto de proyectos del UCM, incluidas las dos películas de Avengers. Recordemos que tanto Blade como los Thunderbolts han tenido múltiples retrasos desde su anuncio, principalmente por problemas de guión y diferencias creativas. Si bien un retraso para estos proyectos es decepcionante, por otro lado también es una buena noticia, ya que nos indica que Marvel está buscando entregar la mejor calidad en sus proyectos. Digo, los retrasos aún no están confirmados, pero lo más probable es que sí sucedan. En noticias sobre Daredevil Born Again tenemos nuevas imágenes del rodaje de la serie, en las que vemos cómo será el diseño del nuevo traje que usará el demonio de Hell's Kitchen. Y como podemos ver, tiene un estilo similar al de las temporadas de Netflix, aunque con un color rojo mucho más vivo. Además en estas fotos vemos a Daredevil luchando contra Bullseye, quien porta un traje táctico sacado de los cómics, aunque hubiera preferido que le dieran un traje más clásico. Por último, podríamos tener una película de Agente Venom, ya que en una reciente entrevista se le cuestionó al actor John Manganiello, quien diera vida a Flash Thompson en Spider-Man 1. Si le interesaría hacer una adaptación del personaje, a lo que respondió que no está muy seguro, ya que no conoce mucho de Agente Venom. Pero agregó que de haber una adaptación del personaje sería decisión de Sony, pero que para él sería muy divertido interpretarlo. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye!